Andi Dorado es una mujer soñadora que le gusta mucho compartir el conocimiento que tiene acerca del amor de Andarte y todo lo que tiene que ver relacionado con el diseño. Llevo mucho tiempo aquí en la región de Urabá, pero nací en los lados de Córdoba y vivir y conocer esos lugares han influido mucho en el amor por los vestidos de verano, con mucho movimiento, mucha frescura, porque siempre he vivido a la orilla del mar, entonces me gusta mucho toda esa fluidez que puedo transmitir mediante la labor que realizo. El gusto por el diseño y la moda comenzó desde muy niña. Viví rodeada de mis tías, de mi madre, ellas son modistas, entonces escuchar el sonidito de la máquina, vivir diario entre los hilos, las telas, entonces esto fue algo que surgió desde muy pequeña. Desde mi padre, mi madre, mis hermanos y mis sobrinos, todos somos muy unidos. Y creo que el sueño mío se ha convertido en la historia de él también. La marca de Andarte y Dorado, en sí no nos gusta tener una referencia en tallas, sino que tú veas un diseño, te lo coloques, te sientas cómoda y sobre todo transmitas esa frescura, pero también esa alegría. Bueno, creo que participar en Colombia Moda fue una sorpresa, no me lo esperaba. Pero creo que es el resultado de haberme encontrado personas correctas en el momento correcto. De mis manos creo que fue una de esas personas correctas que llegó en el momento indicado. Recuerdo una asesora que vio unos de mis diseños y me dijo que por qué caminar cuando puedo volar. Creo que lo que hace única mi marca es la forma de cómo transmitimos lo que sentimos en cada diseño. Por ejemplo, nos gusta mucho tener en cuenta los detalles. Andes y Dorado, diseños que dan vida, es una de las marcas que de mis manos aporta para este gran evento. Y espero que sea del agrado de todos. ¡Gracias!